¿Qué tal amigos de Notro Prisma? El día de hoy nos encontramos con Álvaro Camacho, baterista de la banda nacional República Fortuna Muchísimas gracias por acompañarnos, don Álvaro Muchas gracias a ustedes por tenernos acá y por poder compartir un poquito de información Álvaro, contanos un poco sobre la nueva canción que tienen ahorita que es Soy Feo Pero Rico Un cover del Combo La Tortuga ¿Cómo se dio? ¿Por qué esta canción? Bueno, República conoce al grupo como tal La Combo Tortuga en el 2017 cuando se va a girar a México Tocan unos 4 o 5 conciertos juntos, entonces República empieza a escuchar las canciones de La Combo Tortuga La Combo empieza a escuchar las de República Ya se empiezan como a cantar las canciones del otro grupo y se empiezan a conocer Y cuando termina la gira el grupo queda con esa canción entre ceja y ceja Pero la situación es que esta canción está llena de chilenismos Entonces habla de tolompas, de chapulinas, de otros términos que son muy típicos de allá de Chile Entonces la banda se da la tarea de traerla a la versión nacional y entonces la adapta con idioma costarricense Con dialecto de nosotros, de la calle Álvaro, también esta canción tiene la particularidad de que es una colaboración con Luisga de Los Ajenos ¿Cómo se dio ese proceso? ¿En qué momento deciden invitar a Luisga? Ya habían trabajado anteriormente con él ¿Qué experiencia deja trabajar con una persona que lleva tanto tiempo ya en el medio? Bueno, como tal la canción se hace, se graba la maqueta ¿verdad? Y por el tema jocoso que trae la letra se piensan hacer una colaboración Y quien más que Luisga ¿verdad? Que es una persona que con su banda ¿verdad? Tiende a hacer este tipo de canciones graciosas ¿verdad? La idea pues tampoco es ofender ni nada ¿verdad? Entonces nosotros tenemos mucho cuidado, lo invitamos y él accede Es importante tomar en consideración a otros músicos que tienen un gran bagaje, grandes años de experiencia en el campo Sin demeritar que República este año cumple 20 años ¿verdad? Entonces también quiere decir que nosotros tenemos pues un pasado ahí que nos apoya Pero sí ha sido una gran experiencia, Luisga ha sido una gran persona con nosotros Siempre dijo que sí desde un inicio, estuvo dispuesto, fue a grabar, se grabó en un solo día Y siempre nos ha acompañado, ahorita en la gira de medios nos ha estado acompañando algunos medios de comunicación Que eso también se le agradece un montón Y no, la experiencia de poder también atraer otro público Por ejemplo, el público que tienen ellos y el público que tenemos nosotros pues como que se empieza a compartir Entonces esa también es la idea Álvaro, este 7 de marzo, domingo, perdón, sábado 7 de marzo se viene el Finca Fest Contanos un poquito dónde va a ser, a qué hora van a tocar ustedes, cómo puede llegar la gente ahí Ok, ok, el Finca Fest va a ser en el Grinch y Peppers, ahí por el lado de Zapote Como por detrás del Price Mart Y vamos a empezar el concierto a partir de las 2 de la tarde Todavía no está listo el line up, no sabemos a qué hora toca cada banda Eso hay una reunión próximamente para definirlo, pero por el momento no lo tenemos agendado como tal No tenemos ya estipulado qué banda toca y cuándo Pero sí sabemos que va a estar lleno de energía, tenemos unas 11 bandas que van a tocar ahí Empieza a las 2 de la tarde, cuando se compre la entrada usted puede tener acceso a los dos lugares Un lugar es como más tipo SK, el otro es más SK Punk, un poquito más pesado Entonces con la entrada que usted compre puede entrar a cualquiera de los dos lugares Tenemos entradas VIP que van a ser en el balcón donde están los artistas Entonces usted también va a poder estar con los artistas si paga esa entrada Va a poder disfrutar de absolutamente todo, tenemos DJs que van a estar entre las bandas amenizando Para que no hayan tiempos muertos y disfrutar de este gran evento que ya es el tercer año que lo realizamos Y pues cambiamos de locación, porque la vez pasada fue en la Concha de la Lora y en el mercadito en la California Pero se nos quedó pequeño, la gente no podía entrar y ya se habían venido todas las entradas Y todavía había gente afuera tratando de adquirir su entrada Entonces decidimos pasarlos a un local más grande para poder tener toda la gente que quiere disfrutar del Finca Fest Así como dice Álvaro, invitarlos a que se den una vuelta el sábado 7 de marzo por el Finca Fest Que va a ser un concierto cargado de energía por parte de las bandas que estén ahí Y Álvaro, muchísimas gracias por el espacio, por acompañarnos y despedirte del público Claro, muchas gracias por tenernos acá y nos estamos viendo, nos vemos en el Finca Fest Y en cualquier programa, concierto, perdón, que tengamos nosotros Ahí los estamos invitando, visiten nuestras redes sociales, ahí los estamos subiendo Y pues con mucho gusto nos estamos viendo próximamente en próximos eventos, gracias Muchas gracias, pura vida Y ya está lista